Hola, bienvenidos una vez más a cupones y más tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes el circular de la farmacia de Rydie, de las ofertas que empezarán mayo 14 y terminarán mayo 20. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y bueno, vamos a comenzar con el circular de Rydie. Vamos a tener lo que son las vitaminas Natural Bounty. Compras una, la segunda es gratis. De igual manera, las vitaminas Natural Mate. Compras una, la segunda es gratis, pero cuando compras 30 te estarán dando 10 dólares Barnish Cash, límite de 2 por tarjeta. Recuerda que la que cuenta es la que vas a pagar, ¿ok? Para llegar a la cantidad de 30 dólares. Aquí los productos de Rydie Brand y Flona C. Compras una, la segunda mitad de precio y cuando compras dos te estarán dando 8 dólares Barnish Cash. Aquí para los productos del Día de las Madres van a estar la docena de, media docena de rosas por 12.99. Y bueno, vamos a tener otro cupón. Nos está dando muchos cupones Rydie de gastas 50. En esta ocasión te estarán dando 10 dólares Barnish Cash. Este cupón es límite de una sola vez, pero si quieres hacer tus compras más de una vez de este tipo de oferta de gastas 50, te dan 10. Tienes que buscar o yo te pondré en comunidad los otros cupones con otros códigos de barras diferentes, ¿ok? Recuerda que es límite de una sola vez. Para los productos de patio, la sombrilla va a estar a compras una, estarán dando 10 dólares Barnish Cash. Límite de 2 y van a estar con el precio de 29 dólares y 99 centavos. Y algunos productos de juegos para el verano, el 50% de descuento. Y aquí tenemos una oferta en lo que es las galletas, las chips, las almendras y barritas. Gastas 15, te estarán dando 3 dólares Barnish Cash. Límite de 2. Así que también es una muy buena opción para poner en nuestra compra. Ofertas de la semana. Poise. Compras 2, te estarán dando 3 dólares Barnish Cash. Productos Hammer Hammer, 1 dólar y 99 centavos. Productos de Simplify. Compras 1, te estarán dando 2 dólares Barnish Cash. Productos de Dove. Compras 1, obtén 1 al 50% de descuento. Pero cuando compramos 20, nos estarán dando 7 dólares Barnish Cash. Límite de 2 por tarjeta. Aquí productos de Avino. Compras 1, el segundo a mitad de precio. La soda, compras 2, te estarán dando 1. Aquí para los productos P&G, no veo ninguna oferta por parte de Rite Aid. Solamente la oferta que nos está mostrando aquí es la oferta del P&G Rebate. Que es, gastas 50, te dan una tarjeta Visa de 15 dólares. O gastas 20, te estarán dando una tarjeta Visa de 5 dólares. Ok, en estos productos, pero tienes que comprar tus productos y subir tu recibo para ese tipo de tarjetas. Y bueno, vamos a seguir aquí. Aquí tenemos un cupón para los productos de Rite Aid, para lo que es Omeprazo. Van a estar a $19.99 y con este cupón, menos 6 dólares, $13.99. Aquí para los productos Johnson & Johnson, compras 20, te estarán dando 5 dólares a Bunch Cash. 10 dólares descuento en selectos productos de Rite Aid, Blood Pressure. Ok. Aquí para los productos de alergia, compras 2, te estarán dando 8 dólares Bunch Cash. Entran todos estos productos de alergia. Mochin, compras 2, te estarán dando 5. Y Alif, compras 40, te estarán dando 10 dólares Bunch Cash. Para los productos de VitaFusion, compras 1, la segunda mitad de precio. Y cuando compramos 2, nos estarán dando 2 dólares Bunch Cash. Y hay un cupón digital de 10 dólares de descuento en la compra de 2. Para los productos de proteína, compras 30, te estarán dando 10 dólares Bunch Cash. BioFlex, compras 1 en segundos gratis. Slim Fast, compras 2, te estarán dando 3 dólares Bunch Cash. Y bueno, más productos aquí. Productos del cuidado Bunch Cash. Para los productos colgate, van a estar con el precio de 7.99. Anuncia un cupón digital, baja 5.99. Pero cuando gastamos 20, nos estarán dando 10 dólares Bunch Cash. En los productos colgate, si tienen los Challenges y quieren hacer esta compra, no se olviden de activar sus Challenges. Para los productos Cress, estas compras 2, te estarán dando 4. Y vamos a tener un cupón de 3 dólares en la compra de 2. Así que si compramos 2, van a estar con el precio de 3.99. Serían alrededor de 8 dólares. Menos cupón digital de 3, pagamos 5. Pero no se van a reembolsar 4 dólares en Bunch Cash. Quedando los 2 productos por 1 dólar. Que no está mal el precio para agregar esta compra en lo que es el cupón de gasta. 50 nos dan 10. Productos Listerine. Compras 12, te estarán dando 6 dólares Bunch Cash. Y más productos aquí. Doctor's Gold. Compras 20, te estarán dando 5. YouBike Opted. Compras 2, te estarán dando 3 dólares Bunch Cash. A Bino. Compras 2, te estarán dando 2 dólares Bunch Cash. Productos de Rite Aid en pañales. Compras 2, te estarán dando 3 dólares Bunch Cash. Acá hay un cupón para los productos L'Oreal. 5 dólares de descuento. Es un cupón de la tienda en la compra de 2 productos L'Oreal. Productos de Pantene y Head & Shoulders. Compras 10, te estarán dando 2 dólares Bunch Cash. Límite de 2 por tarjeta. Y más ofertas por aquí. Este producto de jaboncitos del Soft Soft va a estar, compras 2, te estarán dando 3 dólares Bunch Cash. Así que nos quedarían 2, estarán 2 por 5 menos 3. Nos quedarían a 2 dólares los 2 o 1 dólar cada uno. Muy buena oferta para incluir en nuestro gasto a 50. Nos dan 10. Productos de maquillaje Cover Girl. Compras 15, te estarán dando 5 dólares Bunch Cash. Va a excluir lo que son los ojos y los labios. Productos de Rimmel. Compras 15, te estarán dando 5 dólares Bunch Cash. Productos de Sally Hansen. Compras 2, te estarán dando 4. Productos de Nitrogena. Compras 2, te estarán dando 6 dólares Bunch Cash. Límite de 2. Y aquí más productos. Aquí este bloqueador solar. Cosas para el jardín. Ok. Tarjetas de regalo. Compras 25, te estarán dando 5 dólares Bunch Cash. Y más aquí. Tarjetas de regalo. Estos productos del P&G. Tenemos esta oferta que dice gastas 20. Te estarán dando 5 dólares Bunch Cash. Límite de 2. Entra lo que es el Tye, Downy, Mr. Clean, Swiffer. Clorox. Compras 6, te estarán dando 2 dólares Bunch Cash. Estos productos del Method All Purpose. Para limpiar. Compras 2, te estarán dando 4 dólares Bunch Cash. Límite de 4. Esta es una oferta mensual. Ok. Aquí hay una oferta de. Gastas 15. Te estarán dando 3 dólares Bunch Cash. En estos productos del Airwick. Lysol Finish. Y bueno. Ahí están. Las basuras. Va a estar. Las bolsas de basura 5.99. Y bueno. Todo lo demás. Ahí están. Bebidas. Y creo que hemos llegado. Sí. Al final del video. Muchas gracias por ver mis videos. No se te olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye. Bye. Chau.